Isaac, ¿estás ahí? Nos han atacado. Kendra ha desaparecido. Estaba aquí y después... No lo puedo creer que la haya perdido. Podemos lograrlo. Consigue los códigos del DRI del capitán y encontraremos a Nicole. Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias. Vuelala para llegar hasta el depósito. Coge explosivo termita del almacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero. Debería estar paquillo abajo. Joder, no hay comunicación con estas interferencias. ¡Gracias!